Podcast La Cien Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Click en el Coco Ideas que Transforman. Mi nombre es Martín Daulerio, soy coach ontológico sistémico y master trainer en Meta Creatividad. ¿Cuántas veces sabemos muy bien lo que queremos, pero no tenemos la energía para llegar a ese resultado? Hoy vamos a estar hablando de esto. Ahora, ¿a qué llamamos energía? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos, por ejemplo, buena vibra? Click en el Coco Para comenzar a ensayar algunas respuestas sobre esto, te propongo irnos bien atrás. A los 7 principios universales de los que habla el Kivalión. Uno de estos, el principio de vibración, dice lo siguiente. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esta mirada argumenta que la vibración más baja corresponde al terreno de nuestro ego, lo consciente. Es el nivel del miedo y por eso se generan toda clase de problemas. En la gama media de vibración, se encontraría el terreno de la esperanza. De esta manera comienza a producirse la suerte, los resultados, la magia. Finalmente, la frecuencia más elevada de vibración se halla en el dominio del espíritu. Es el nivel de la fe absoluta, en la cual se producen los milagros. Ahora, ¿cómo hacemos para generar energías positivas y para hacer que las cosas fluyan? Sabemos que las energías iguales se atraen. Esto significa que cuando la vibración personal es muy baja, cuando nuestra vibración personal es muy baja, se presentan muchos problemas en nuestra vida y también se nos acercan personas a las que les encanta el rol de vida. Lo primero que requerimos hacer es cambiar nuestros pensamientos para sentirnos diferentes y crear un tipo de relación diferente con el entorno. De esta forma vamos a comenzar a atraer a nuestra vida situaciones y personas que nos aporten plenitud, bienestar, felicidad, libertad. Esta ley de atracción, desde una perspectiva neurológica, puede entenderse a través de la teoría de los espejos neuronales. Las neuronas se activan tanto al realizar una acción como al observar esa misma acción en otros, lo que sugiere que imitamos y resonamos con las energías a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando vemos bostezar a alguien, automáticamente nos sentimos inducidos a hacer lo mismo. Es algo que va más allá de nuestra voluntad. Por lo tanto, elevar nuestra vibración puede mejorar nuestra resonancia emocional con las otras personas. Para esto comencemos cuidando lo que decimos. Para generar una mejor vibración personal, para tener mayor nivel de bienestar, en primer lugar se requiere ser muy cuidadoso con el lenguaje que usamos. Por ejemplo, usar malas palabras nos conecta con vibraciones muy bajas y esto afecta tanto al ambiente como a las personas. A ver, claro que podemos utilizar malas palabras de vez en cuando como descarga del enojo, y eso es válido. El problema se presenta cuando se convierten en nuestro vocabulario habitual. Otras palabras que tienen una vibración muy baja son aquellas que se pronuncian desde la queja o la crítica. La palabra tiene un poder creador. Cuando nos quejamos, cuando estamos insatisfechos con algo, solo estamos afirmando más aún ese problema. Por otra parte, por ejemplo, cuando criticamos a alguien, estamos dándole más lugar a lo que percibe nuestro ego que a lo que ve nuestro espíritu, nuestra alma. El ego siempre busca diferencias. Nos aleja de estar en paz con nosotros mismos y con otras personas. La crítica hace que veas en el otro lo que no ves de vos mismo. Si la tomas de esta manera, puede llegar a convertirse en una herramienta muy útil para tu conocimiento personal. La ciencia, por su parte, ha demostrado que las palabras no solo transmiten información, sino que también afectan nuestra química cerebral. El lenguaje negativo limitante puede aumentar los niveles de ansiedad y de estrés, mientras que un lenguaje orientado a la posibilidad puede fortalecer áreas del cerebro asociadas con la regulación emocional y la resiliencia. Por lo tanto, evitar los insultos y las quejas puede tener un efecto tangible y enorme en nuestro bienestar neurológico. La energía y la alimentación. ¿Cómo funciona esto? Lo que comemos afecta a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro. Por lo tanto, si querés lograr altos niveles de energía, es necesario cuidar el combustible que le metemos a nuestra máquina. Alimentos de alta vibración, como frutas, cereales y algunos granos, pueden mejorar la cognición y el estado de ánimo. Mientras que alimentos de baja vibración, como ciertas carnes, pueden tener un efecto contrario. Esto se debe a la influencia de la dieta en la inflamación, los neurotransmisores y la salud intestinal, que están directamente relacionados con la salud cerebral. Ojo, no te estoy diciendo que dejes de comer carne, simplemente que procures tener una dieta lo más equilibrada posible. Para lograr esto, y además mantener un nivel alto de energía estable, es importante evitar también ciertos alimentos. Acá te dejo una lista de productos que necesitamos evitar. Alimentos procesados y ricos en sodio y azúcares. Estos pueden causar caídas de energía y aumentar muchísimo la fatiga. Comidas fritas o comidas rápidas. Por lo general son altas en grasas y bajas en fibra, lo que puede ralentizar la digestión y reducir la absorción de ciertos nutrientes. Golosinas, tortas, refrescos azucarados, gaseosas, por ejemplo, snacks, salados, helados, alcohol. Estos alimentos pueden causar un aumento de energía espontáneo, pero luego pueden generar estrés y agotamiento. Lo que se dice en algunos países un crash. Los embutidos, carnas procesadas, margarina y alimentos con grasas saturadas. Estos pueden aumentar el colesterol malo y afectar negativamente la salud. El poder de las imágenes En este punto es clave procurar que en lo posible las imágenes a las que nos exponemos frecuentemente sean aquellas que estén alineadas y nos apoyen en nuestro crecimiento y evolución. Tal como dice el principio universal del mentalismo, las imágenes de guerra, crueldad, pobreza, enfermedad, catástrofes o cualquier otra situación que nos haga sentir miedo o inseguridad van a aumentar aún más la sensación de estar separado de nuestra esencia y también de la vida. Esto nos conduce automáticamente a alejarnos de la paz y la serenidad. Esto no significa vivir desconectado de lo que pasa en el mundo. Podés informarte y conocer todas las noticias del momento sin que eso te haga sentir culpable. Lo importante es que aprendas a concentrar tu atención en lo bueno, en lo positivo, en lo posibilitante. Esto solo ya te va a ayudar a elevar tu nivel de energía personal. Ahora, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Cada vez más está comprobado que las imágenes que procesamos afectan nuestro estado de emoción alimentar. La exposición a imágenes agresivas o estresantes puede activar la amígdala, la parte del cerebro asociada con el miedo y la ansiedad. Por otro lado, las imágenes positivas pueden estimular áreas de nuestro cerebro relacionadas con la serenidad y el bienestar emocional. Si no me crees, hacé la prueba a vos mismo. Prestá atención a la reacción de tu cuerpo cuando lees una noticia buena o una noticia que te gusta o estabas esperando. Seguramente vas a sentir alegría, más confianza, paz. Bueno, pero es probable que estés pensando pero todas las noticias del mundo ahora son muy malas o el mundo está cada vez peor. Eso es un sesgo. Si nos remontamos por ejemplo a la Edad Media vamos a ver que ahora hay mucho menor nivel de pobreza y mucho menor nivel de violencia y de conflictividad. Obviamente no es todo color de rosas. si esta es tu idea de que todo está cada vez peor entonces cancelala inmediatamente. De lo contrario te tocará ver todas las peores cosas del planeta. Por el contrario si comenzás a creer que en el mundo además suceden cosas buenas tu mente a través de un sistema de filtros llamado sistema de activación reticular ascendente ZARA te va a permitir ver todo lo bueno y todo lo posibilitante que también está ocurriendo. ¿Y qué hay de nuestra postura corporal? Mira cuando una persona está cansada los hombros permanecen bajos y la columna se encorva. Si esta es tu postura habitual tu vibración personal será siempre muy baja. Asegúrate entonces de enderezar tu columna nuca homóplatos y coxis por detrás mentón esternón y pelvis por delante mantené la frente alta los brazos firmes y las piernas listas para la acción de esta manera la energía vital empezará a recorrer a fluir con mucha facilidad por todo tu cuerpo por todo tu ser. Hay estudios en neurociencias que demuestran que adoptar posturas abiertas y seguras puede disminuir los niveles de cortisol que es la hormona del estrés y aumentar la testosterona asociada con la confianza y el bienestar y también con la motivación. Un ejercicio simple para cambiar de un estado de angustia a uno de motivación simplemente parate como si fueras hacer un hack con las piernas abiertas y flexionadas y mientras das pasos firmes en el lugar probá con darte unas palmadas en tu pecho al estilo de Tarzán por ejemplo si lo acompañas con un grito aún mejor probalo ahora mismo y vas a notar el gran cambio de vibración en tu cuerpo si este contenido te pareció interesante puedes darle like y compartirlo ya que de esta manera nos estarás apoyando a seguir generando más espero que estas ideas te sirvan para hacer y hacer diferente y de esta manera puedas incrementar tu potencial creativo mi nombre es Martín Daulerio y nos encontramos en la próxima edición para que vos también puedas hacer tu click en el coco nos vemos podcast la cien ¡Gracias!